Y dice que cada mes sigue. lo que está pasando, personajes que ya se han mostrado anteriormente, etc. Confirmando mi teoría de que probablemente saldría antes del estreno de la segunda temporada, el pasado 16 de junio se estaron un golpe inesperado por mi parte de aprovechar la salida del DVD Blu-ray de la película en Japón y añadir en su interior un folleto informativo en el cual se mostraba la fecha de salida del juego, el mes de octubre. Pues bien, el pasado 25 de junio, SEGA emitió un directo en el que se confirmaba que la salida del juego en su versión occidental sería el 14 de octubre en todas las plataformas ya anunciadas, excepto Steam, que nos harán esperar un poquito para salir dos días después, el 16 de octubre. Desde aquí hago un llamamiento a Nintendo para que lo preparen para la Nintendo Switch, ya que creo que muchos lo agradecerían. Después de todo, tenemos juegos de Dragon Ball y Naruto en esa plataforma, y Kimetsu no Yaiba creo que puede llevarse muy bien y además es algo de éxito. Pero bueno, por ahora soñar es gratis, supongo. Como era de imaginar, y por las fechas en las que sale este juego, no tendremos la segunda temporada del anime en el modo historia. Pero se ha confirmado oficialmente, cosa que ya sospechábamos cuando se añadió Rengoku al elenco, que sí tendremos la parte de historia que abarca la película del tren infinito. Además de los personajes mostrados en el vídeo anterior, se nos ha unido Murata, el cual ha creado una respuesta bastante divertida por parte de los fans debido a su jugabilidad y ataques. También se han añadido otras versiones o trajes para personajes que ya nos habían ofrecido, como la versión escolar, con sus ataques relacionados a ello, o incluso la mencionada posibilidad de desbloquear, como ejemplo, los pijamas blancos que usan durante el tiempo que se están recuperando y entrenando en la mansión mariposa. Siento decir que a mí, por ejemplo, la versión escolar me decepciona un poco, ya que no soy muy partidaria de los Alternative Universe y creo no ser la única que tiene ganas de ver a algún demonio como personaje jugable. De todos modos, tengo la esperanza de que todavía queda bastante tiempo y que cabe la posibilidad de que nos permitan irlos desbloqueando conforme juguemos en el modo historia, con los puntos que vayamos acumulando, o en unas misiones especiales que tendremos que realizar para dar caza a demonios. De hecho, por la información encontrada en la página web oficial, faltan 6 personajes por salir. ¿Quiénes creéis que serán? Déjalo en los comentarios. Hablando de misiones especiales, se rumorea que tendremos minijuegos, como, por ejemplo, romper calabazas con nuestra técnica respiratoria, o la prueba del té que hacen con el chivitrío y canao. En el directo se nos mostró el modo versus en su versión inglesa, comprobando que se ha hecho una traducción íntegra, tanto de textos como de voces a ese idioma. En español lo único que tenemos medio confirmado es que será subtitulado. Pero mejor no perder la esperanza, ya que después de todo tenemos tanto la primera temporada como la película traducida al español, tanto de Latinoamérica como de España. Sí, tendremos Kimetsu no Yaivan Castellano, español de España, a partir del 30 de julio a manos de SelectaVision. Para aquellos que tengan intención de comprar el juego para PlayStation 4, que sepan que si os dais prisa, tenéis la opción de conseguir la edición limitada, que incluye esta figura que sirve para que el trío principal de Kimetsu custodie tu mando en tus momentos de descanso. ¿Qué os parece? En cuanto al modo historia, el mismo equipo de desarrollo ha dejado claro que su intención es que sea una experiencia inmersiva. Y la verdad es que por lo que hemos podido ver en el último tráiler, la fidelidad con el anime es increíble en cuanto a personajes y escenarios. En él nos muestra de nuevo partes del ya conocido modo batalla, pero por fin podemos ver cómo nos desenvolveremos por el juego, algunos fragmentos de las diferentes partes de la historia que viviremos, e incluso el esperado encuentro en Asakusa con Mike Muzan. Creo que a este juego todavía le quedan algunas cositas por desvelarnos, pero como ya han pronunciado desde su página web, las actualizaciones a partir de ahora no se darán semanalmente como ha ido pasando, sino que se irán sucediendo más lentamente. Soy partidaria de que nos mantengan con la duda sobre qué demonios pretenden introducir en el modo jugable, porque supuestamente pasará, ya que a cuatro meses del lanzamiento del juego hemos visto muchísimas cosas de este, y creo que siempre es ideal mantener un poquito esa expectativa o incógnita sobre lo que vendrá finalmente. Comentar que mi intención es exterminar el juego en mi canal de Twitch en cuanto salga, igual que vernos la segunda temporada del anime todos juntos. Si queréis hablar sobre Kimetsu no Yaiba, teorías que tengáis del juego y demás, os invito a pasaros por allí. Me despido, pero pronto habrá más vídeos sobre este manga anime por el canal, así que nos vemos para entonces. Bye bye!